Buenas tardes, Día Político por TSI. Yo le doy la bienvenida al doctor Nelson Ávila, quien es un viejo amigo, conocido y también muy querido acá en estos espacios de información y de opinión de Televicentro. Doctor, ¿le sorprende a usted que haya sido publicado ahí en la Gaceta la adhesión de Honduras a la CAF? Muchísimas gracias. Vea, hay dos elementos que me parece importante. Uno, la Constitución de la República, y es cierto, le he leído bastante, plantea que las resoluciones adoptadas en el seno del Congreso tienen que llegar al Ejecutivo tres días después, por el primer punto. Pero al mismo tiempo, eso es la Constitución, y al mismo tiempo se ha establecido como costumbre que todas decisiones adoptadas en el seno del Congreso tienen que ratificarse el acta correspondiente. Y se parte del principio, entonces, que el acta se ratifica casi inmediatamente después. Me explico, máximo tres días para que se cumpla con la Constitución de la República. O si quieren, en la misma noche. Sí, si quieren, un minuto después. Entonces, aquí el problema se origina más bien en la forma de operación en el Congreso. Porque, dicho sea de paso, también pareciera que son los únicos funcionarios públicos en sentido estricto, porque ellos son pagados también con fondos del Estado, que parece que no necesariamente son los que trabajan más intensamente en Honduras y por el bien de Honduras, con las leyes, ¿no es cierto? Entonces, debieron reunirse para cumplir con toda esa condición. El problema es que hubo otro tipo de circunstancias. Entonces, aquí, en mi opinión, hay un área gris. Primer punto, la Constitución de la República es taxativa tres días después, independientemente de cuál sea la circunstancia. Y el otro problema es que la costumbre hace ley, estamos claros. Entonces, era una ley el hecho, el establecer que se trasladan todas las resoluciones del Congreso una vez que ha sido aprobada el acta. Pero, en todo caso, esto pareciese ser una ley secundaria, y digo una ley secundaria, producto de la costumbre, y la costumbre hace ley, ¿no es cierto? Cuando es constitucionario, por más de tres veces, y es el caso. Pero el problema es que está el tema de la Constitución, y yo creo que es ese argumento el que ha utilizado la Presidente de la República. ¿Falló o no falló la Presidenta en sancionar esta ley? Yo creo que, con toda honestidad, creo que ha utilizado el mandato de la Constitución de la República, aunque hay el problema, reitero, de cuál ha sido la costumbre en Honduras, que le llega al Ejecutivo una vez aprobado el acta correspondiente. Ese es un problema, entonces, ojo, ese es un problema en donde, sin duda alguna, ninguna ley secundaria tiene que prevalecer sobre la ley primaria. Pero también vamos a hablar nosotros de que, si hay leyes que son inconstitucionales, hay que eliminarlas. ¿Me explico? Eso está relacionado con algo que está ocurriendo en este momento, y que yo sé que usted me va a preguntar posteriormente. Hombre, dígalo. Sí, bueno, a mí me parece que lo que escribió el Presidente del Congreso con respecto a que la Constitución de la República, en su articulado, establece suficientes argumentos para proceder contra la corrupción, sin duda alguna la Constitución así lo dice. El problema no es la Constitución, el problema es el mundo real. Y el otro problema, él implícitamente está diciendo que hay necesidad de eliminar las leyes secundarias que se oponen a la Constitución de la República y no, como él dice, dejarlas como tal. ¿Por qué? Porque son leyes que, aunque sean secundarias, son inconstitucionales. Entonces, estas leyes, para que vengan las, sí, sí, hay que eliminarlas para que no exista tampoco contradicción entre la legalidad y la Constitución. Le adelanto, claro que la Constitución habla de la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, sin duda alguna. Ahora, pregunta, y de todos los corruptos que ha habido en Honduras, ¿quién está prisionero aplicándole la Constitución de la República? Ah, ahora sí le puedo decir que por leyes secundarias hay infinidad que fueron absueltos de la corrupción, recientemente el caso Pandora, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo hay infinidad con él, y yo digo código de impunidad. Y yo lamento que en mi partido se haya aprovechado, en realidad, para tomar decisiones correctas con respecto a, hay una diferencia entre la persecución política y también la comisión de, yo diría, elementos que lindan con lo penal, precisamente, y que quedaron absueltos. Ahora, eso sí no me parece para nada correcto. ¿En qué está pensando el presidente del Congreso Nacional de la República cuando habla y se expresa de esa manera? Sí. ¿En qué está pensando Don Luis Redondo cuando hay una, una exigencia de la sociedad de eliminar decretos de impunidad? Así es. ¿De quitar también ese decreto que se, que se, que se aprobaron allá en febrero del año pasado para amnistiar a exfuncionarios del Poder Ciudadano? Pero cuando habla así, ¿en qué cree usted, doctor, está pensando Don Luis Redondo? Vea, nosotros nos opusimos a las amnistías de crímenes políticos sometidos en el golpe de Estado. Perfecto. Es lo mismo que hicieron otros compañeros míos, para tratar de garantizar, en consecuencia, que algunos fuesen absueltos. Con todo eso, más bien lo que estamos haciendo es a destruir el Estado de Derecho y a destruir al mismo tiempo las condicionalidades que establece la CICI para poder venir a Honduras. Y yo estoy completamente de acuerdo con todas esas condicionalidades. Y siempre he dicho, también es completamente falso cuando algunos arguyen que para incluir la figura del querellante adhesivo, que es la potestad que tendría la CICI para llevar los casos investigados en materia de corrupción directamente a los tribunales, sin pasar por intermediaciones que pararían el proceso, como ocurre entre el TSC y la Fiscalía. No es cierto que la Fiscalía no puede proceder a hacer algunos hechos. Mientras tanto, no haya existido una investigación que se llevan tres o diez o no sé cuántos años en el Tribunal Superior de Cuentas para proteger a otra gente. Entonces, yo entiendo y la CICI, esa figura creyente la puede establecer mediante un tratado establecido directamente entre, como es normal hacerlo, el Ejecutivo y las Naciones Unidas e incluir ahí la figura del querellante adhesivo, de forma tal que como tratado lo apruebe el Congreso y tiene en consecuencia validez inmediata, sin necesidad de entrar exactamente a modificar la Constitución de la República, porque hay algunos que quieren modificar la Constitución solamente con dos objetivos. Uno, eliminar la extradición y dos, garantizar la reelección de la presidencial. Tenemos el último tuit del presidente del Congreso Nacional, Ángela. A ver, lo podemos ubicar. Solo un recordatorio a todos aquellos organismos nacionales e internacionales, ONGs, medios de comunicación, personas, ministerio público e instituciones que se enfocan en el combate a la corrupción, que no es cierto que se ocupa derogar una tan sola ley, bueno, para hacer un combate eficaz y efectivo contra la corrupción, ya que ninguna ley secundaria creada con el fin de blindar la corrupción está por encima de la Constitución, según el artículo 2.320 constitucional. Y en nuestro ordenamiento jurídico existen mecanismos constitucionales que pueden aplicarse para hacer prevalecer la Constitución y con ello realmente combatir la corrupción. Cita el artículo 3.20, en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera. Se debe entender el control de la constitucionalidad difuso. Ese es el mecanismo del artículo 3.20 de la Constitución. Se ha ganado casos aquí en Honduras en donde se ha interpuesto el 3.20 de la Constitución que se llama Mecanismo del Control Difuso de Constitucional y lo ha tenido que aplicar y otorgar a un juez de letras y hasta la sala de lo constitucional. La Constitución en el constitucionalismo moderno es de aplicación directa. ¿Quién estará aconsejando al presidente del Congreso Nacional en materia constitucional? Bueno, yo sí creo y veamos bien el espíritu del artículo 3.20. Dice que cuando existe incompatibilidad entre una norma constitucional y una ley ordinaria, prevalece la primera. Eso es obvio. Claro, lógico. La Constitución es primaria. Entonces la pregunta es, ¿y entonces por qué no modificar leyes inconstitucionales? Me parece lógico. Entonces, ¿por qué? Porque a la hora de la hora en los juzgados se va a decir tal ley, etcétera, etcétera, y va a aparecer. Es una ley vigente, aunque es una ley inconstitucional. Entonces, ¿para qué usted va a crear una circunstancia mediante la cual va a tener que enfrentar otros organismos frente a una ley inconstitucional? En consecuencia, más bien yo pienso en forma completamente contraria al presidente del Congreso. O sea, para garantizar que no exista incompatibilidad, sino que compatibilidad entre legislación ordinaria y la legislación primaria, que es la Constitución de la República, hay que eliminar todas las leyes inconstitucionales ordinarias. ¿Me explico? Entonces, y no decir, dejarlas como tal, porque en todo caso va a prevalecer la Constitución de la República. Estamos en Honduras y lamentablemente muchos de los sectores hondureños, no digo que todos los hondureños les interesa crear este tipo de incompatibilidades, este tipo de áreas grises para poder lograr sus objetivos aún en contra de la Constitución de la República y del bien común. Bien, mire, hay muchos temas que quiero abordar con, por eso el tema es tan abierto acá en Día Político Hoy, que comenzamos con la publicación de esto de la Gaceta de la decisión de Honduras y hemos tocado el tema también de Sisi, porque quiero que entendamos Honduras y amigos televidentes que nosotros tenemos que apoyar una propuesta que venga a ayudarnos a que se combata la corrupción y la impunidad en Honduras. Y cuál es el temor que tienen los políticos. Y cuál es el temor que tienen los titulares de los tres poderes del Estado. Cuál es el temor que tienen los 128 diputados, los 298 alcaldes de entrar en lleno a que venga una Sisi a poner las cosas en su lugar, porque como desconfiamos de la institucionalidad, porque perdió credibilidad la institucionalidad, Ministerio Público, Corte Suprema, bueno, entonces démosle la oportunidad. Pero permítame, después de la pausa, me da su opinión, por favor. Ya regresamos. Bien, sigo dialogando acá con el doctor Nelson Ávila, porque todos queremos que venga esta Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción de la Impunidad. No todos, no todos. La gente decente y la gente que quiere que Honduras se desarrolle. ¿Quiénes no quieren? Los corruptos. Corruptos de todos los partidos y corruptos que también aparecen sin partido. ¿En el Congreso Nacional cree usted que quieren que venga a Sisi? En el Congreso Nacional la inmensa mayoría de los diputados no quieren que venga. ¿No quieren? No, para nada. Porque ellos responden a los intereses de muchos de los corruptos. Porque en esta nación, quien toma las decisiones políticas son personas por las cuales normalmente el pueblo hondureño no ha votado por ellos, que son aquellos que controlan los partidos políticos, ya sea por el poder económico que tienen y algunos de ellos se han beneficiado precisamente y por eso son multimillonarios con concesiones y contratos del Estado y ellos ya logran controlar a quien controla legalmente los partidos políticos. Muchos de ellos están confundidos. ¿Usted le cree a don Manuel Zelaya Rosales, asesor presidencial, cuando dice que la Sisi viene porque viene? Bueno, yo dije, yo como precandidato presidencial, si soy ungido como presidente de la República de Honduras, entre otras cosas, tendré una carta dirigida en la toma de posesión, dirigida hacia el secretario general de la ONU para que envíe una misión internacional de avanzada para que este año esté la Sisi aquí, ¿cuándo? En el año de la toma de posesión. ¿Y por qué ha pasado año y medio? Pero no me contestó la pregunta. Se le estoy respondiendo, ¿qué le estoy diciendo? Que si realmente hay coherencia, se debió haber hecho exactamente desde el día inmediato a la toma de posesión de mi partido libre. Pero no ha habido la suficiente, en realidad, voluntad y todos sabemos cómo funcionan las cosas aquí en nuestra nación. Entonces, ¿ha existido una intencionalidad del Ejecutivo hasta hoy en día de no traer Sisi? Jamás he creído en la casualidad, creo en la causalidad. Para todo hay una causa. En consecuencia, aquí hay acuerdos entre grupos de poder económico y poder político para que no venga la Sisi. Pero la Sisi tiene que venir y vendrá, no sé cuándo, pero yo creo que todos los ciudadanos tenemos que unirnos para exigir que venga la Sisi. Es fundamental, es que no existe institucionalidad en Honduras. Existen, reitero, instituciones, pero no existe institucionalidad. Y sobre todo, el marco de justicia. Sí, yo sí creo que hemos avanzado con los nuevos magistrados. Hay algunos que en realidad están en la Corte. A pesar de que algunos fueron puestos por razones partidarias, hay otros que tenían el mérito correspondiente, me explico. Tal vez, no muchos, pero algunos, me explico. Y llegamos en consecuencia a la necesidad de que la Sisi tiene que estar aquí, por dos razones fundamentales. Primera, porque hay necesidad de modernizar todo el sistema de justicia en nuestra nación. Y al modernizar no es solamente el tema tecnológico, es la modernización con respecto a la actitud, valores y principios en que debe descansar la Corte Suprema de Justicia. Y el segundo, con respecto a la investigación de todos los actos de corrupción, comenzando desde el partido que está en el gobierno en ese momento hacia atrás. Me explico, hacia atrás, ¿hasta dónde? No lo sé. Yo sí creo que nosotros tenemos en consecuencia que esperar que la Sisi debe venir al menos como por dos o tres periodos presidenciales. ¿Cuál es la causa, según don Nelson Ávila, que estaría imperando en estos momentos, tanto en el Ejecutivo o en el Legislativo, de atrasar la llegada de Sisi? Porque todos ellos son protagonistas de la corrupción, del abuso, de la impunidad y de la inmunidad. Le voy a dar un simple ejemplo. Un simple ejemplo. El hecho de que hacen gastar 1.200 millones de lempiras al hondureño en elecciones primarias e internas, en donde más bien lo que hay es una legalización del abuso, en donde quienes salen electos para candidatura presidencial, diputaciones y corporaciones municipales, son aquellos que responden a los intereses de quien controla el partido político correspondiente. Así ha ocurrido históricamente, así ocurrió en la última. Es más, en la última elección hasta hubo una modificación de la ley electoral en el curso del proceso, cuando la Constitución de la República es clara. Dice que la ley electoral que prima es aquella que exista en el momento del llamado de elecciones. ¿Y cuándo es el llamado de elecciones? Cuando se inicia la primaria interna. ¿Me explico? Entonces, aquí ve, y aquí le estoy respondiendo al presidente del Congreso, aquí ve como una ley secundaria, que es una ley electoral, primó en el mundo real y continúa primando sobre la Constitución de la República. Entonces, ahí primó no la Constitución, sino que la ley secundaria. Veamos, ese es un caso en donde modificaron la ley electoral para que le beneficiase a quienes controlan los partidos políticos. Como, por ejemplo, si alguien falla, es sustituido por quien quiere la conducción del partido correspondiente y no necesariamente por la persona por quien votó el pueblo hondureño. Eso es violatorio de la Constitución. Entonces, dejemos claro esta tarde aquí en Día Político. El doctor Nelson Ávila no crea la frase de don Manuel Zelaya Rosales cuando dice que la... Sí, sí viene porque viene. Usted ya me lo dijo. Que tuvo que haberse hecho desde el momento que se impuso la banda presidencial. En enero del año pasado. Así es. Usted así lo deja de claro. Usted no cree en la frase, en esa frase, que la quiere hacer muy famosa y empoderarla en Honduras, don Manuel Zelaya. Tiene su forma de decir las cosas. Ahora, ¿qué va a pasar con el Congreso Nacional? Si el presidente del Legislativo dice que prima la Constitución sobre cualquier ley secundaria, ¿estará suficientemente sustentada la llegada de Sisi y podrá a la Comisión Exploratoria y a la misma ONU convencer solamente en base a la Constitución de la República su llegada a Honduras? No, en lo absoluto. Yo sí creo que es fundamental que en Honduras entendamos que hay algunos protocolos, algunas normas, algunos procesos en realidad a nivel internacional que hay que concebirlos como imperativos para que se proceda a ese tipo de relaciones internacionales. Si la Sisi plantea que explícitamente tiene que existir la figura del creyente adhesivo, hay que hacerlo, sin duda alguna. Y como en nuestra nación las cosas que se han hecho no necesariamente son aquellas que benefician a la nación ni al bien común. Bueno, es un momento que demuestren que estamos beneficiando a la nación y al bien común tratando de en realidad hacer las aprobaciones correspondientes en tiempo y forma conforme la Sisi lo demanda. Segunda pausa. Ya regresamos. Mire lo que han dicho los diputados de oposición este día, que aunque Honduras o se haya publicado en la Gaceta la adhesión de Honduras a la CAF, tienen que llegar al Congreso los convenios de préstamo que pueda adquirir Honduras con CAF y ellos están indispuestos a firmar estos proyectos. Bueno, yo le diré, sobre el tema de la CAF, en realidad quienes se oponen no han hecho un debate inteligente ni un debate científico. Y yo he dicho también, y aprovechando también la propuesta de ley tributaria que hizo el Partido Liberal, que es otro de los elementos que está, sin duda alguna el Partido Liberal tiene derecho, obvio, a hacer sus propias propuestas. Me explico, como cualquier persona. Yo les recuerdo que nosotros le llamamos Congreso aquí, pero etimológicamente es parlamento que significa parlare, parlare, discutir, conversar, hablar y todos tienen ese mismo derecho. ¿Cuáles son las motivaciones? A discutir. Lo que sí está claro es que, vea, ni la propuesta de reforma tributaria del gobierno, ni la del Partido Liberal, ni la crítica que hizo el COEP tiene un elemento capital que lo he dicho desde hace tiempo, la matriz de impactos. ¿Cuál es? Si es que toma una decisión política, tiene impactos económicos, ¿no es cierto? Claro. Perfecto. Entonces, ¿cuál será el impacto en la inversión? Si el impacto en la inversión de una reforma es negativo, bueno, tiene que pensar si la va a aprobar. Segundo punto, ¿cuál es el impacto, no solamente en la inversión, sino que al mismo tiempo en la generación de riqueza? A través de producción. ¿Cuál es el impacto en la producción? ¿Cuál es el impacto en la generación de empleo? ¿Cuál es el impacto en la masa de ganancias? ¿Cuál es el impacto en la masa de salarios? ¿Cuál es el impacto en la masa de ingresos tributarios? ¿Cuál es el impacto en la competitividad? ¿Cuál es el impacto en la inflación? Todo ese tipo de elementos, todos los economistas sabemos que hay que hacer una matriz de esa naturaleza. Ninguno la tiene. Ninguno se prefiere así. Sí, ninguno la tiene. Entonces, lo que van a hacer es debatir más sobre presiones, motivaciones, porque, y vuelvo, este es el caso de la política tributaria, que hay necesidad de reformas. Yo lo he dicho, si más bien se han tardado, si solamente han hecho reformas en una política macroeconómica, y son siete, ajá, y la política monetaria, y la política cambiaria, y la política crediticia, y la política financiera, y la política de inversiones, y la política de importaciones, y la política de exportaciones, ¿dónde está? ¿Me explico? Entonces, hay necesidad de reformas, pero reformas que vayan orientadas, y si no estoy de acuerdo, hacia el bien común, hacia la lucha contra la corrupción, la evasión, los fraudes, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo hay que hacerlo científicamente bien. Bueno, tenemos 50 minutos, su mensaje final, por favor. Muchísimas gracias. 50 segundos, disculpe. Sí, yo me iba a tomar los minutos, pero bueno. Usted dijo, ya tengo una hora. Vea, en nuestra nación parece que estamos acostumbrados a reproducir el caos. Ya la sociedad es caótica, y hay algunos que, en realidad, contribuyen a agravar, más bien, la situación, en vez de resolverla, y siempre lo he dicho. La responsabilidad fundamental es de la presidencia de la República, que haga un llamado a la unidad de la nación. Es elemental hacerlo. Es que, con un llamado a la nación, vamos a retroceder en algo. No, al contrario. Debemos entender que una sociedad polarizada, así es. Una sociedad polarizada, amigo Ramón, también lo que tenemos que hacer es incidir exactamente en la unidad de la nación. Buscar el diálogo. Y le digo... ¿Y quiere dialogar el gobierno, cree usted? Bueno, yo le diría que hay varias gentes del gobierno que tiene como anticultura, más bien, el no diálogo, la imposición. Se le olvida que esto es una república. A algunos les encanta funcionar como gobiernos autoritarios, como dictaduras, o como monarquías. ¿A quién le gustan los conceptos en el gobierno? Hay infinidad de gente, hay infinidad de gente de gobierno. Mencione a mí una figura. Vea, hay infinidad de gente. Mencione a mí una figura. En este momento, no una, hay múltiples figuras. En el gobierno anterior, infinidad de gente. No, sí, todo el mundo sabe muy bien. Vea, esa anticultura, en donde no se crean nuevos liderazgos, más bien, se atenta contra los nuevos liderazgos y todo lo demás, es parte de la anticultura que ha destruido las civilizaciones. Así que, esperanza. Pero la única forma es que el pueblo hondureño se movilice y exija exactamente el cumplimiento de sus derechos ciudadanos para cumplir con su deber ciudadano. Todo, gracias a usted. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pase usted una feliz noche.